Estamos disputando el gran torneo provincial de hockey sobre patines, que estamos realizándolo en Rocha. Pudieron prestar esto, que hemos quedado sin espacio para hacerlo. ¿Qué categorías son las que están participando en este torneo? Están tanto escuelitas, cadetes, juveniles, mujeres y varones, adultos. ¿Son todos los equipos de nuestra localidad, vinieron del interior? Vinieron del interior, vino Calafate y también tenemos de acá de Río Gallegos. ¿Cómo está el nivel de esta disciplina en lo que respecta a nuestra localidad? Sí, bastante, ha avanzado bastante, gracias a Dios. Venimos pechando y empujando hace rato. Trajimos árbitros de San Juan para medirnos bien con Calafate. Y aparte son más amigos que con trincantes. ¿Viene creciendo de a poquito esta disciplina? Cada vez se muestra más, cada vez son más los jóvenes interesados. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Cada día hay más y lo que más tenemos que crecer para todas las disciplinas son los chiquititos. Que arrancamos con escuelita, que es lo que más cantidad estamos teniendo en este momento. Que es lo que más queremos. Algo importante por ahí a resaltar es el público, el acompañamiento de los padres, amigos, que se acercaron en esta tarde a presenciar este encuentro. Sí, gracias a Dios. Vienen muchos representantes de los papás y toda la familia, que es lo que a nosotros nos representa muchísimo a este grupo tan lindo de gente. Este torneo finaliza hoy, ¿cómo continúa? Hoy termina creo que 18, 18.30, creo que estamos premiando. Porque también tenemos que tener en cuenta que los chicos que vinieron de Calafate tienen que llegar temprano y mañana empezamos todos con las actividades. Con respecto a tu escuela, ¿cómo vienen entrenando? ¿Qué viajes próximos tienen? Y mirá, estamos ahí pidiendo un poquito para poder viajar, que creo que las mujeres tienen un campeonato, esperemos que pueda salir lo que es viajes. Y después tenemos los chiquititos que pueden llegar a viajar a San Juan también, pero viste que es complicado, las distancias son complicadas. ¿Están las inscripciones abiertas para que alguien se quiera sumarlo? ¿Cómo lo puede hacer? Siempre tenemos la inscripción abierta porque es una disciplina que siempre necesitamos chicos para iniciar. Bueno, aquel joven interesado, ¿cómo puede recabar un poquito más de información para asesorarse mejor? Y mirá, nosotros estamos en el Polideportivo La Caja Servicios Sociales, los días martes. Y después de lunes a viernes estamos en la Escuela 33, con el profesor Luis, gracias a él, que él es el encargado de todo esto. Raquel, que recién se inicia, bueno, ¿necesita contar con los elementos esenciales como los patines, el palo, o la escuela le brinda momentáneamente? No, la asociación tiene todo que estamos prestando, ¿no? Son los patines de bota, pero tengo unos patines para iniciación, y palo, y bocha, y todo lo demás, y le damos todo, el profesor Luis se encarga de darle todo eso. Gracias a ustedes por venir y, bueno, que siga creciendo la disciplina, y gracias a Río Gallego por siempre estar apoyándonos.